Pero hoy solo vengo a cantarte, no a recriminarte Fueron los mejores días en los que te vi Aunque te piense a cada instante Y duele recordarte Sin que mañana voy a recordarte feliz Hoy no lo entiendo pero es parte La vida me comparte Lo que ahora necesito que yo no lo pedí Voy a escribirte un tema que hable De ti pa' recordarme De que mañana voy a recordarte feliz Quiero ver cuando amanece Sin estrés bajo una nube Tengo ganas de decirte lo que no cuando te tuve La razón por qué no lo hice De verdad nunca lo supe Y hoy me la cobré al insomnio Y ahora la mente me ruge ¿Qué habrá sido de mí si tú no estabas ahí? ¿Ahora qué será de mí sabiendo que no estás aquí? Camino por la casa sin un fin Pensando a ver que te puedo escribir Quiero ver mi vida y tú Como un anuncio de YouTube Que me degrada la actitud aparece De mi norte estabas tú Y ahora en el sur con tu recuerdo congelado El corazón no aprende Somos una multitud Que te manda solicitudes Y me si casualidad aparece Terminamos en un tour Compartiendo la latitud Solo un latido Fuimos tantas veces Pero hoy solo vengo a cantarte No recriminarte Fueron los mejores días de lo que te vi Aunque te pienso a cada instante Y me duele a recordarte Sé que mañana voy a recordarte feliz Hoy no lo entiendo pero es parte La vida me comparte lo que ahora necesito Aunque yo no lo pedí Voy a escribirte un tema que hable de ti Pa' recordarme de que mañana voy a recordarte feliz Soy el problema y la solución Estoy llorando en mi habitación Voy a cantarte una canción Que solo cuando tú no estás la canto Subo el volumen al máximo Yo no sé cómo volver a ver Siento mucho que acabará doliendo Yo no sé luchar contra sentimientos Siempre sentí que había mucho más dentro De lo que acabé sintiendo Ya no sé qué pasa que no me encuentro Y el tiempo no pasa, se me hace lento Que tú me perdones, yo ni lo intento Hoy yo no te perdono, lo siento Pero hoy solo vengo a cantarte No a recriminarte Fueron los mejores, te hacen lo que te vi Aunque te piense a cada instante Y duele a recordarte Sé que mañana voy a recordarte feliz Hoy no lo entiendo pero es parte La vida me comparte lo que ahora necesito Aunque yo no lo pedí Voy a escribirte un tema que hable de ti Pa' recordarme de que mañana voy a recordarte feliz ¡Gracias! ¡Gracias!